¡Hola, semidioses! Estamos aquí en un nuevo vídeo y último vídeo de 2018 para comentar los propósitos para 2019, aunque debería ser los propósitos para la vida. Así pues, comenzamos. Mi propósito es ser como Kratos. ¡Decidido! Pagarás por esto, Zeus. Puedes estar seguro. Y tú no verás el final de este día, porque hoy voy a vengarme. Si se empieza algo, se termina. Siempre hacia adelante. ¡Retrocede! Si se cae, se vuelve a levantar. ¡Gaia! ¡Gaia! Todavía no hemos terminado. ¡Las puertas del Hades nunca me han retenido! No dar terceras oportunidades ¡Vete de mi casa! No vuelvas a venir a por nosotros y no te acerques a ella. El ciclo termina aquí. ¡Tenemos que enojarla! Darse cuenta de los errores Eh, ¿y tu zurullito? Está enfermo. No. ¿Qué ha pasado? ¿Aesir? No. La culpa es mía. Y es mi responsabilidad arreglarlo. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Y siempre querer ser mejor. Debemos ser mejores. Que tengas un buen fin de año y un gran 2019. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Y hasta aquí el vídeo. Si lo has visto es porque o eres fan de Kratos o bien quieres conocerlo un poco mejor. Así pues, te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje. Como animaciones, doblajes y curiosidades como ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más resueltas ya en el canal. Sé un buen semidios y espartano suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos. Mis tres vídeos que te recomiendo de God of War son Kratos vs. Hulk el resumen completo de God of War y el cómic de God of War. En serio, no te los puedes perder. No son épicos, son Kratos-ticos. ¡Gracias!